que tal mercenarios estamos en un nuevo vídeo para este canal y hoy vamos a hablar sobre armas exclusivas que nadie tiene casi por lo general fueron regaladas en eventos y algunas personas lograron obtenerlas y otras no bien chicos antes de iniciar con este vídeo quiero decirte que te suscribas a este canal y actives esa campanita y recuerda que tenemos un pinche disco que ahí estamos conversando o hablando cosas del canal así que si deseas puedes unirte y por otro lado quiero decirte que si este vídeo llega a 50 likes hoy mismo te traigo un gameplay con una de estas hermosas armas así que nada empecemos con este vídeo en quinto lugar tenemos a la m16 championship 2020 y pues esta arma tiene acabados impresionantes tiene logos tiene de todo en esta arma hasta su cargador creo que tiene un logo personalizado así que nada vamos a verla en acción en cuarto lugar tenemos a la arma ak-117 flow in bronce esta arma solamente podías obtenerlas y es que invitas a cuatro amigos aún estás a tiempo si es que estás en la temporada número 6 en fin esta arma tiene más acabados que las otras hermanas que son del mismo diseño así que por eso he puesto a la ak-117 flow in bronce en este lugar en el tercer lugar tenemos al j3 58 black gold este es un revolver muy especial porque solamente apareció una vez en navidad en una caja por recargar cockpoint te regalaban unas cajas y pues oye me salió así que no se gastó mucho no se gastó casi nada y es muy especial porque es del bot 3 básicamente nunca más va a aparecer y matar con esta belleza y que nadie sepa que existe es hermoso ya que estamos entrando a los tres primeros lugares muy pocas personas pueden que tengan estas armas o si es posible el 0.01 por ciento de los jugadores en el segundo lugar tendremos al arctic magic ball y esta es una de las armas que muchas confunden con una rpd de la primera temporada pero no es así esta arma es especial porque casi nadie tendrá solamente el 1% de los jugadores y es muy dificultoso obtenerla debes invitar a siete amigos para que puedas obtener este que lleguen al nivel 9 así que te recomiendo si quieres este franco mejor créate tú mismo las cuentas bueno chicos para este arctic no he grabado un gameplay como tal pero haré un solo versus squag con arctic y el revolver así que si deseas dale un buen like a este vídeo y nos vemos en ese vídeo no sé qué tal mira en el primer lugar tenemos a la ak 47 championship 2020 y pues esta arma está muy genial muy increíble para nuestro gusto para nuestro detalle da mucha nostalgia para los que somos veteranos y han jugado call of duty 4 porque nos recuerda a la mítica ak 47 dorada en fin chicos esta arma lo que le vuelve especial es que no muchas pudieron conseguirla ya que debías clasificar en la última etapa y pues si no lo hacías jamás volverás a verla a no ser que te maten con esta arma y esta arma se vuelve aún más especial porque tuve que abrirme paso ante leyendas para poder obtenerla la espantes tú y yo la amo mucho científico cuando así NS